La Fiscalía General de la Nación le imputará cargos y solicitará la medida de aseguramiento contra dos funcionarios y un exfuncionario de la Gobernación de Araucá por el contrato de las fiestas patronales del municipio de Cravo Norte. También el contratista se le imputarán los mismos cargos. Hará 23 imputaciones y solicitará medida de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos del Secretario de Educación del Departamento de Arauca, William Arevalo, del Gerente de Contratación de Arauca. Los implicados son William Arevalo, Secretario de Educación Departamental, Omar Cisnero, Director del Instituto de Cultura Departamental y el exgerente de la Unidad de Contratación, el abogado Eivir Palomino. También el contratista John Elber Garrido, representante legal de la Corporación Cabalgando. Comentarles también que a raíz de la situación y del anuncio presidencial que se llevó a cabo en el día de hoy, se suspende el meñonato. Esto con el objetivo de evitar que se sigan, o sea, de desobedecer una orden presidencial y evitar que haya asignamiento de público en nuestro departamento de Arauca, evitar que no se presenten enfermedades como la que estamos padeciendo en estos momentos. Recordemos que el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y el alcalde del municipio de Crabonorte, Yomar Nieves Garcés, cancelaron las fiestas de Crabonorte y el tamaño nato el pasado 12 de marzo del presente año. Por ahora no, por ahora son las fiestas de Crabonorte y el tamaño nato que son las que se toma la decisión de suspenderlas. El contrato está por 500 millones de pesos para la realización de las fiestas de Crabonorte. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el contrato se adjudicó el pasado 17 de marzo y el contrato lo elaboró la unidad de contratación casi un mes después, más exactamente el 14 de abril del 2020. Este medio de comunicación consultó a algunos expertos en la materia para la fecha y argumentaron que se tenía que suspender ese proceso con las medidas adoptadas por la pandemia del COVID-19 por el Gobierno Nacional. El acto administrativo al desaparecer sus fundamentos fácticos y jurídicos opera la figura del decaimiento del acto administrativo. ¿Y qué ocurre eso? Eso afecta la eficacia del acto administrativo, es decir, que no es ejecutable, no es obligatorio. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué el gerente de la unidad de contratación para la época, Eivin Palomino, dejó pasar mucho tiempo para la elaboración de este contrato? Los profesionales del derecho explicaron a Noticias La Lupa Araucana que el gerente de la unidad de contratación tenía que haber elaborado el contrato en los cinco días hábiles siguientes y de inmediato liquidarlo con el contratista por la pandemia del COVID-19. Sí, yo creo que faltó una buena asesoría. Primero porque ya para el 17, cuando se profiere el acto de adjudicación, ya se había declarado el estado de emergencia económica en Colombia, donde prohibía los eventos públicos. Luego eso tenía que permitirle al gobernador suspender el proceso licitatorio, pero como eso no ocurrió y profiere en el acto administrativo. Muchos araucanos quedaron sorprendidos porque el fiscal general de la nación salpicó al secretario de Educación Departamental de Arauca, William Arevalo. Recordemos que el Instituto de Cultura es un ente descentralizado que depende de la Secretaría de Educación.